hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble triple feature unboxing acá de estas figuras de star wars estas figuras son de los videogames que lamentablemente yo no he jugado pero se ven increíbles me encantaron los diseños se ven bien bien bacanos y bueno sin más espera empecemos con este gran unboxing y vamos a empezar acá con el scout trooper que es del juego jedi fallen order y ahí está entonces vamos a abrirlo muchos de ustedes me han estado pidiendo dónde están las figuras de star wars de star wars cuándo vas a abrir star wars y bueno los he escuchado y vamos a abrir acá star wars tengo en verdad si tengo varias varias figuras de star porque aún no no ha abierto pero poco a poco y mira este viene acá con este accesorio que es su weapon y miren cómo se abre nice si, nice, 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 tiene con una pistolita tiny, miren oh bueno y ahí está el scout el scout si, aún no he tenido ninguno de estos pero está bien chévere muy muy contento entonces le vamos a poner acá su weapon que se ve bien chévere y que tal si creo que esto se puede agarrar, se puede agarrar con las dos manos entonces vamos a intentar ponerlo con las dos manos para que se vea mejor aunque con aunque con uno puede ser pero le vamos a poner las dos ajá si se ve mucho mejor cuando lo agarra con las dos manos no sé es un diseño bien chévere me gusta mucho si, muy contento de haberlo comprado entonces vamos a empezar con el siguiente que vendría a ser el Django Fett y este es de bounty hunter el bounty hunter como les digo también sé que son de los videojuegos porque acá me lo está diciendo directamente y bueno no estoy seguro si este se le saca el casco creo que no pero vamos a averiguarlo ahí está ahí está wow si estos tipo mandalorian son bien chéveres y no no me ha encantado me ha encantado ajá ahí está es un jetpack rocket es un jetpack creo que antes le he dicho rocket pero no es un jetpack y no está bien 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 bacán siempre me han gustado me gustó el diseño los colores y esta si no me acuerdo bien creo que sale también en las precuelas si no me equivoco sí ahí sale Django Fett y bueno acá no sé por qué creo que no se dobla esta mano vamos a ver y si ahí lo pude arreglar como podemos apreciar acá tienen acá estos cablecitos que se doblan cuando doblamos el brazo y ahí está entonces le vamos a poner sus pistolas no puedo dejar de apreciarlo no sí está bien cool ahí está ready para su standoff para el tiroteo para entrar ahí a la cantina y bueno acá tiene sus holsters para ponerlos si es que quiere si es que no lo está usando obviamente pero no muy muy bacano qué chévere me encantan los colores la pintura no sí muy contento y como les digo obviamente no sale esta cabeza yo sé que hay una vez oh creo que sí sale sí sale sí sale y ahí lo tenemos al actor de mandalorian mandalorian que sale también en las películas en las precuelas y ahora está en el mandalorian interpretando al gran Boba Fett sí obviamente yo me acuerdo que lo había visto que así se le sacaba el casco no wow sí ahí está qué chévere qué chévere casi lo dijo ahí con el casco puesto sin mostrárselo esos errores ya sabes por no ver por no leer por no averiguar discúlpeme discúlpeme pero no ahí está el casco sí se ve bien bien cool wow casco on casco off ahí está y bueno vamos a empezar acá con el último el tercero que es este Dark Nihilus Dark Nihilus bueno ya me explicarán ahí ya me dirán en los comentarios cómo se pronuncia pero se ve muy muy chévere me encantó ese traje esos ropes negros con esa máscara se ve increíble y su Dark su Red Dark Saber con su Red Saber Scyth es un Scyth obviamente porque es un Darth Darth Nihilus vean abrámoslo abrámoslo ajá ahí está miren este Light Saber uuuh uuuh ja 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 y este tiene tiene la capa de telita que nice me encanta me encanta cuando son así y se mueve bien sí está bien chévere este personaje he visto que alguna gente le ha puesto acá la cabeza de Kylo Ren ja 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 seguro lo han reciclado reciclado ojalá que no ojalá que no pero no se ve cool se ve bien cool y vamos a ponerle acá su Red Saber mmm sí muy muy chévere gracias ahí a todos los que me han dicho que quería más Star Wars que sí en mi social media en mi Instagram he puesto que he comprado varios Star Wars y no los he abierto pero ya los ya poco a poco los iré abriendo y se los voy mostrando pero gracias por hacerme abrir estos personajes porque están muy bacanos muy increíbles me encantaron bastante y obviamente los abrí en el orden de que pensé que me iban a gustar y no no me he equivocado los tres están muy chéveres pero este es mi favorito obviamente porque se parece a Kylo Ren es un Sid tiene su Lightsaber pero después tenemos acá al Django Fett que está segundo puesto por un poquitito no más porque se ve increíble yo le voy a... ¿saben qué? les voy a dar un empate los dos están muy muy bacanos los diseños y bueno este Lightsaber se lleva se lo lleva pues y el traje obviamente pero no acá la armadura el casco el Rocker acá su Jetpack no y se le puede sacar el casco obviamente y acá bueno el Scout Trooper le falta su moto pero igual no ese ese diseño de su weapon de su arma que sale ahí con electricidad está bien chévere no me puedo quejar los tres están muy muy increíbles y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima no 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 no